Quedo a caer Presiento que Coronare Esa cumbre al final Y conquistare los cielos por ti Me despejaré de todo hasta ser Parte de ti Parte de ti Parte de ti Parte de ti Caminar Puedo pensar Que camino tomar Y si no se Miraré A través de ti Y conquistare los cielos por ti Me despejaré de todo hasta ser Parte de ti Parte de ti Parte de ti Parte de ti Y conquistare los cielos por ti Y conquistare los cielos por ti Me despejaré de todo hasta ser Parte de ti 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias